Evangeliza a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, con paciencia y con mucha instrucción. Entonces hay que instruirnos con paciencia y a tiempo y a destiempo buscar la forma de que nuestros hermanos conozcan y amen a nuestro Dios. Bien, pues vamos a nuestro último tema, donde no quiero irme sin hablar de mi Madre Santísima, a quien he consagrado también mi vida completa. Entonces, empezar diciendo, ¿por qué es importante nuestra Madre Santísima, sobre todo con este grupo de hermanos y hermanas adoradores y no adoradores? Decían ahorita, yo no soy adorador, pero viene a escuchar la palabra del Señor. María es lo que se llama el tipo y la figura de la iglesia. Ella es el modelo de la iglesia. La iglesia busca ser como ella hoy en día, para después llegar a ser lo que ella es ya ahora, ¿verdad? Estar glorificada en el cielo. Entonces, por eso, viéndola a ella, conociéndola, podremos entender qué celebramos y cómo habremos de celebrar la Eucaristía y por qué se llama María Sagrario Eucarístico. Entonces, esta plática la he adaptado un poquito al tema, porque ahorita enseguida va a seguir la Eucaristía. Entonces, un poquito sobre el tema Eucarístico, pero dentro de la celebración. Y esto que, como decía ahorita, nos ayude a celebrar y a conocer un poco más de este misterio. María es todo un misterio. Por eso tenemos incluso en el seminario la clase de Mariología y existe, pues, el estudio de la Mariología, porque es todo un misterio. Y entre más ahondamos en ese misterio, más se hace grande y más profundo y más hermoso. Entonces, la primera idea que quisiera resaltar es lo que ocurre cuando Cristo se encarna en su vientre. Esta es una cosa verdaderamente para seguir dándole vuelta y meditando continuamente en ello. Vemos como María, llena del Espíritu Santo, teniendo a Cristo en su seno, se convierte en la primera Cristófora, la portadora de Dios. María lleva en su vientre a Cristo, y por eso decimos Sagrario, lleva a Cristo. Él, esto es increíble, lleva a la persona del Verbo, que se ha encarnado en su vientre, y lo lleva y deambula por todos lados. Y precisamente cuando llega con Isabel, por eso inmediatamente tiene un impacto la acción de Cristo, que ya está en el vientre de María. Y apenas llegó tu saludo, y el niño saltó de gozo en el centro. Y bueno, pues, esta acción de estar llenos de Dios, llenos de Cristo, estos ser cristóforos, nos lleva a tener un impulso en esta realidad eucarística. Y es cuando nosotros recibimos la gracia, en ese momento, cuando tú comulgas, en ese momento eres un cristóforo. Hay mucha gente que después de comulgar, quiere ir al Santísimo. Y yo me pregunto, ¿a qué? Aquí está. Es el mismo que está en el Sagrario. No es otro. No tengo que ir a buscar a Cristo en ninguna parte. Decía Santa Isabel de la Trinidad, decía, Un día, un día, mientras oraba, descubrí que Cristo, que Dios vivía en mi corazón, y que no necesitaba ni siquiera morirme para estar con Él. Bastaba con entrar, y ahí vive Él para siempre. Y desde que conocí esto, dice que todo mundo también conociera esta realidad, que no necesitamos morirnos, hermanos, para tener esa experiencia con Cristo. Basta con que entres, decía el Padre Larrañaga, decía, Normalmente, normalmente tenemos nuestras antenas disparadas hacia afuera. Y nos decía, en ese retiro, hacia afuera, dice la Sagrada Escritura, que cuando fue expulsado Satanás, pues ahora Él está en este afuera. Entonces, cuando tú siempre tienes las antenas puestas para afuera, dice, ¿quién sabe qué? Vaya esa garrapa afuera. No. Para adentro. Para adentro las antenas. A buscar a Dios en el alma. Por eso el momento después, y debe de ser la liturgia marca, como obligatorio, se llama el silencio sacro. En dos momentos. Es obligatorio. Ordinariamente, con eso de las princesas y que sigue otra misa y el Padre, no los tenemos. Pero tiene que haber forzosamente dos momentos. El momento en que recibimos a Jesús, en el primer momento de la Eucaristía, es la palabra. El verbo, la palabra se hizo carne. Cuando escuchamos la Sagrada Escritura, estamos comiendo. Estamos dejando que Dios entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Es un misterio que no alcanzamos a comprender. Y por eso menospreciamos la palabra de Dios en la misa. No nos acordamos ni de la primera lectura, ni menos de la segunda lectura. Y casualmente el Evangelio, si el Padre predicó algo sobre eso, y más o menos algo se nos quedó. Pero es la palabra de Dios, hermano. Por eso ahorita, en la mañana decía, bueno, si quieren, quédense por ahí. Mastíquenla ahí. Dijéranla. Porque si no, se te va como el mercurio que pasa por la boca y sale por allá, así. ¿Qué decía Jesús cuando pone la parábola del sembrador? Un sembrador salió a sembrar la semilla y aventó los granos. Y los primeros granos, ¿dónde cayeron? El camino. El camino. ¿Y qué les pasó a esos granos? Se los comieron los pájaros. Yo creo, mis hermanos, creo yo, que el 80% de los granos que generalmente se tiran en una homilía, se los comen los pájaros que están exactamente saliendo por la puerta del templo. Traten de acordarse de la semana pasada. Tiempo especial. Al viento. ¿Qué predicó el Padre? Que nos predicó, que nos dijo que hay que hacer. Esa palabra de Dios, ¿cómo la aterrizo? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la hago vida? No la asimilaste. No la asimilaste. Entró y se fue. Se la comieron los pájaros. Y de esa palabra no va a dar nada de fruto. Para adentro, hermanos. Primer momento después de la predicación debería de haber un momento de digestión. No mucho. Puede ser dos minutos. Tres minutos. A lo mejor es el momento de si Tomás te nota terminar alguna idea, algo que te mandó el Espíritu, algo que subrayara en tu Biblia, etc. Es el momento de asimilar y dejar material como la vaca, ¿verdad? Que lo manda a un estómago. Y luego cuando está en otro momento, ¡rum! la regresa y la vuelve a rumiar, se llama, ¿verdad? Es una palabra que va y viene. Va y viene. De nuestra libreta a nuestro corazón. De nuestra libreta a nuestro corazón. La rumiamos, la rumiamos hasta que se integra la vida. Si se fijan, es verdad que aquí traigo muchas citas, que son las citas base. Las demás pues van saliendo. Pero, ¿de qué me serviría? Me es bien fácil porque son cosas que trato de vivir y he asimilado. Hay muchos que no he asimilado. Pero hay que asimilarlas. Hay que rumiarlas para adentro. Para adentro. El primer impulso es ir hacia adentro. Ir a buscar a este Dios que me habita. Y el segundo impulso que es bien característico y que luego, luego nos damos cuenta si está o no está, nos dice que una vez que terminó la encarnación, cuando termina la encarnación, el versículo 39, después de que dice hagas en mí según tu palabra, bueno, en ese momento el verbo se encarna. A partir de ese momento el Hijo de Dios, el verbo eterno está en el seno de María. ¿Y qué pasa inmediatamente? Surge un impulso impetuoso en su corazón. Dice, en esos días María se levantó apresuradamente y se fue a la región montañosa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Es decir, el cristiano después de comunicarse convierte en un portador de Cristo. ¿Es verdad? No como María. Porque en María permanecía continuamente en su forma física. En nosotros físicamente solamente permanece antes de que se corrompa la forma, se llama. Es decir, a la hora que nuestra saliva se mezcla con la hostia en ese momento se corrompe la hostia y ya no es pan. Y al dejar de ser pan deja de ser Cristo. Pero entonces el alma succiona, jala toda la gracia de Cristo y la pone en el corazón. Y ahora está espiritualmente, ya no está presente físicamente. Nada más mientras está en la boca antes de que se corrompa. Por eso ahora que tenemos la posibilidad no sé a quién su dios existe si existe la posibilidad de recibirlo en la mano. Qué maravilla. Unos cuantos segundos más para contemplarlo y luego comerlo. en cuanto se corrompa pum desaparece. Pero pero esa gracia ahora nos empuja a dos cosas fundamentales el servicio y la evangelización. María fue a comunicar inmediatamente el mensaje a casa de Isabel Isabel sabe lo que le dijo el ángel porque María se lo dijo no está en la Biblia dice apenas llegó tu saludo el niño saltó de gozo en mi sed y todo lo que te fue dicho y cómo sabe el Isabel no tuvo ninguna anunciación y sabe nada se repite y María qué estás haciendo aquí hola Isabel pues lo que pasa es que no me lo vas a creer no me lo vas a creer porque esto es digno de no creerse es más José no me quiso creer que se me apareció un ángel y me dijo pues que iba a quedar embarazada del hijo de Dios y qué le dice Isabel porque Isabel ya lo vivió de su marido y que no creía bienaventurada tú que si has creído porque todo lo que se te fue dicho como a mí a su debido tiempo se cumplirá portadores de Dios servidores y evangelizadores un portador de Dios que no es evangelizador y que no es evangelizador miente si dice que tiene Dios en su alma porque es un impulso natural del espíritu no me puedo quedar con aquello que he recibido no puede ser solamente posesión mía tengo que compartirlo pero ese compartirlo nada más es predicarlo y anunciarlo sino es servir también con María María va a servir a su prima Isabel realmente es el impulso el servicio la que la lleva ciertamente en ese impulso ella comunica el mensaje que es el Mesías está en mi seno ese Mesías que esperábamos está en mi seno entonces quien dice yo recibí a Jesús y no predica y no quiero decir que tenga el don de predicación como yo que no habla María María no fue predicadora carambas a María no la vemos predicar en ninguna parte a María la vemos llevar a Cristo llevárselo a los magos llevárselo a los pastores llevarlo al templo llevarlo a los demás y en ese llevar a los demás algunos por ejemplo en mi parroquia no en esta que estuve sino en otra donde era pobre y había muchas comunidades pequeñas entonces compré varias custodias y nombré estos ministros para que fueran y tuvieran todas las semanas una hora santa en diferente barrio organizada por los laicos lleven a Jesús para que lo vean para que lo conozcan para que estén con él no predicar pues no no tenían el don de predicar ni se trataba de hacerles una lectura bíblica ni nada no lleven a Jesús y expónganselo y congregan a la gente en torno a él ya lo vimos Juan 6 44 basta que lo vean que lo amen que lo conozcan bien cada uno tendrá una manera diferente de hacerlo pero a veces no lo hacemos ni con los hijos por eso estamos perdiendo la siguiente generación porque no hablamos con ellos de Jesús no hablamos con ellos de Dios estamos tan ocupados en mil cosas que se nos olvida que una función fundamental de nuestra de nuestra familia es evangelizar a los hijos un portador de Cristo tiene que llevar a los demás permanece en nosotros es una permanencia espiritual Jesús prometió que vendría con nosotros y permanecería en nosotros escuchemos lo que dice Juan 14 23 Jesús le respondió si alguien me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada entonces todo lo que hacemos en la adoración en la comunión en la catequesis en la evangelización lo que estamos haciendo es llevarles a Jesús lo que yo vine a hacer hasta estas tierras lejanas de mi pueblo es traerles a Jesús a un Jesús predicado a un Jesús quizás me va a tocar darle la comunión a alguno de ustedes pero no vine a eso porque para eso tienen muchas gentes que hacen esto pero vine hasta acá porque hay que llevar la palabra tengo ese don tengo ese carisma lo puedo hacer aquí lo puedo hacer cuando la gente me entrevista lo pude hacer ayer con una taxista con una mujer de un Uber hablarle de ese Dios de misericordia de ese Dios de amor que la ama infinitamente y que no va a permitir que su suero que se suicidó se va al infierno que bueno quién sabe si haya sido un mandolero esto sería su asunto pero no por el suicidio y aún sea un mandolero Dios conoce nuestro corazón dice el Salmo 103 y no nos trata como merecemos entonces siempre en Dios dice el Papa Francisco siempre hay una esperanza siempre hay una puerta abierta jamás bajo ninguna circunstancia encontrar a la gente la puerta cerrada podrá en un momento dado no tocar pero por eso no le abre pero si tocas dice se te abrirá se te abrirá por eso la gracia se esparce por todas partes dice San Pablo primera de Corintios 2.16 llevamos a Cristo en todas partes ¿por qué? porque vamos teniendo la mente de Cristo pensamos como Cristo en la medida en que tú vas absorbiendo la palabra empiezas a pensar en cristiano permítanme usar esta expresión hoy nuestros cristianos católicos no piensan en cristiano piensan en mundano y no funciona así no funciona hay que pensar en cristiano hay que tener la mente de Cristo ¿y cómo me lleno? en la adoración en la eucaristía estando con él participando con él los llamó a que estuvieran con él estando con él hermanos entonces viendo la imposibilidad de combatir por nosotros mismos el pecado que es una fuerza dice Pablo en su carta a los romanos dice en el capítulo 7 a partir del verso 14 que dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja desde dentro a hacer el mal hago el mal que no quiero y el bien que quisiera hacer no me sale entonces Dios en su misericordia viene en nuestra ayuda dice Pablo Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que amemos para que no diemos para que no robemos para que no tratemos mal a nuestros vecinos a nuestros hermanos les decía en la mañana como descubro que es un pecado mortal pues chihuahua me cae en mala vecina entonces pues ahí voy y le aviento la tierra es un pecado mortal pero si no me levanté tierra es suficiente es la intención de tu corazón molestarla fastidiarla si me cayó una gordita encima y me aplastó a lo mejor le digo hasta de que se va a morir en ese momento pero me arrepiento y le digo hermana perdóname este chihuahua se me fue pero la otra no va y le barrió y le aventó la basura a la otra por gacha pecado mortalísimo pleno conocimiento pleno consentimiento y materia grave pensar en cristiano pensar en cristiano saber disculpar saber entender tener empatía y ponerme los zapatos cuanto insistió el Papa Francisco en esto pónganse los zapatos de los demás en todo este problema de la inmigración dice abran las puertas de su casa y eso quiere decir que reciba a los musulmanes y a todos en mi casa no no es ni quien es ábrele las puertas de tu casa de tu corazón y compadécete de ellos que puedo hacer algo puedo hacer darles un taco 20 pesos 10 pesos 5 pesos 8 pesos 9 pesos que se yo cada quien en su corazón y sus posibilidades pónganse sus zapatos pónganse sus zapatos en una ocasión me cambiaron mi vuelo y llegué a Culiacán y no conocía yo a nadie en Culiacán y salí hasta el día siguiente mi próximo vuelo iba a encenar a dar un retiro y ahora ¿qué hago? me metí a la primer a la primer parroquia que encontré y pues no estaba el paro contaba nadie mire mire aquí si se va todo derecho va a llegar ahí a la catedral o a otra iglesia no me acuerdo ni qué era total ya llegué ahí y no estaba el párroco estaba el vicario ya le platico mi historia ¿no? oye fíjate que voy a un retiro y esto y lo otro pero cambiaron el vuelo y pues ahora sí que como dijo el señor no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy mira tenemos ahí un cuartito que no se usa tiene su cama y todo no está el párroco pero no creo que le moleste que te quedes y bueno ya pasó un cuartito estaba chiquito estaba bien me dio de cenar al día siguiente me dio de almorzar y me fui ya tomé un taxi al aeropuerto abrí las puertas lo que se pudo es verdad pues si yo lo vi así como que híjole pues y vas y eres sacerdote y todo pero te puedes disfrazar de cualquier cosa pues pásale a la casa parroquial y pásale y cena y dices ay Carlito y no está el párroco eres el vicario estás tomando una responsabilidad y dices y si eso no le pareció al párroco en problemas estoy en problemas pero bueno no pasó nada ponerte en sus zapatos desde entonces he tratado de hacer lo mismo y he recibido mucha gente que no era sacerdote en mi parroquia si una en la casa parroquial en un salón déjame conseguir una colchoneta un esto y vamos de comer etcétera etcétera le damos para el camión y ahora le a Bolívar ponerte en sus zapatos ponerte en sus zapatos te dirá mentiras o no te dirá mentiras no lo sé lo único que sé es que necesita ayuda y que yo yo puedo ayudar lo demás no lo sé a lo mejor es puro cuento pero eso no lo sé hago lo que puedo en su corazón la persona sabrá que tiene que ser y que no tiene que ser finalmente pero no juzgues dice el señor y no serás juzgado da y se te dará una medida apretada fuerte hasta los bordes de tu túnica de tal manera que hermanos eso hace María eso hace Isabel eso tenemos que hacer también nosotros si no hacemos eso entonces ¿dónde está nuestro servicio eucarístico? ¿dónde está la caridad? ¿dónde está ese reflejar al Cristo que adoras pero no quieres ser como Él? no quieres ser como Él los fariseos hermanos los fariseos adoraban a Dios pero tristemente no querían ser como Él no querían ser como no querían ser como como el Señor querían ser como ellos querían ser y los demás oye que incongruencia y por eso la gente ya no nos cree ¿qué decía en la mañana? un protestante decía si verdaderamente creyeras que el Dios ese Dios que tú dices Jesús está en el Sagrario no te separarías ni un solo instante creemos esto creemos realmente lo que somos fíjense la Eucaristía tenemos que tener decía un santo de la edad media tres eternidades decía Él una eternidad para prepararme o sea imagínate y piensa piensa ¿qué voy a recibir? ¿a quién voy a recibir? a Dios a ver a ver ¿qué acabas de decir? a Dios a Dios ¿y cómo lo vas a recibir? por eso empecé diciendo se va a meter en tu boca y luego de ahí el alma lo succiona al alma ¿y cómo andamos ahí adentro? ¿y cómo eres? ¿cómo te preparas para recibir al Señor? un adorador que tiene una conciencia profunda de lo que está haciendo se prepara bien cotidianamente para comulgar le da su tiempo para hacerme consciente consciente de lo que voy a recibir en ese momento y no pararme ahí como Pancho Pérez se para a recibir un caramelo por el amor de Dios no tenemos que ser sobre todo ustedes que son adoradores sean perpetuos o de la adoración nocturna tienen que darles ejemplo a su gente nos decía ahorita el Padre usen su listón imagínate qué testimonio das si usas tu listón y tu medalla y no te preparas y eres uno igual que los otros no tienes la mente de Cristo entonces ¿qué está haciendo Cristo en tu corazón en tu vida en tu mente en tu adoración no eres un adorador en espíritu y en verdad tienes que dar testimonio y la gente tiene que ver cómo comulgas para que crea no ven porque no creen porque no ven a Cristo no lo van a poder ver que tiene que ver a ti por eso está el ejemplo disipular la mamá que nos manda a rezar pero ella nunca reza el niño nunca va a rezar que nos mandan a confesar pero ellos no se confiesan que nos invitan al catecismo pero ellos no están en ninguna clase de formación que incongruencia que incongruencia decía el santo otra eternidad para gustarlo a ver desafortunadamente hoy tenemos unas hostias que no realmente pues ni parecen o sea son tan delgaditas que no podemos hacer lo que dice Jesús Jesús cuando instituye la eucaristía dice que dice tome ni coma muy bien la parte que no vimos hoy aquí nomás la voy a hacer un pequeño cachito Juan durante todos los versículos que vimos ahorita incluyendo el versículo 53 usa en griego cuando habla de comer usa el verbo fagion que es comer hemos oído la palabra antropófago es decir el que se come a los hombres antropos fagios comerse a los hombres el verbo fagion en griego es comer pero puede ser usado en una forma literaria hace rote le decía me la comería besos esa mujer es una forma literaria tanto en Ezequiel como en Apocalipsis encontramos esa forma le da la palabra de Dios en un rollo o en un libro y entonces el profeta se la come pero no se come el libro no le da una mordida al libro es un sentido literario para entender que la asimila lo que le estaba diciendo hace rato muy bien a partir del versículo 54 en nuestras biblias en español dicen tomen y coman en griego no dice así en verbo dice coman mastiquen y traguen y usa el verbo trogon que quiere decir comer pero es comer masticar y deglutir por eso se escandalizaron porque como voy a comerme la carne de este pelado que es de frente o sea me estás diciendo que tengo que darle una mordida a ese señor que está ahí y se empezaron a unir sus discípulos a partir del versículo 60 de Juan dice que se empezaron ahí dijo no esta doctrina si está muy difícil convertirme en antropófugo no pero Jesús no usó la palabra fage sobre la palabra trogon ay diosito santo al final Pedro y su fe impulsivo dice mira señor no lo dice así va es una interpretación libre mía pero eso es lo que dice mira señor cuando le dice y ustedes también me van a abandonar qué dice Pedro mira señor la verdad nosotros igual que toda esta raza ya se fue no entendimos ni más lo que acabas de decir pero te digo una cosa si te tengo que dar una mordida para estar contigo te la voy a dar si tengo que morderte y tragarme un pedazo de tu carne lo voy a hacer porque tú tienes palabras de vida y no hay a otro lugar a donde ir comer nosotros hoy desafortunadamente mi pan que tenemos en la hostia no tenemos esa experiencia de comer mi parroquia para las primeras comuniones y en ciertas épocas ahorita ya no tengo parroquia pero cuando era parroco la primera comunión y en algunas ocasiones como el jueves santo preparábamos hostias nosotros pan ácimo el pan ácimo es una galleta dura porque no tiene levadura no tiene nada es agua y harina punto horneado si no te la comes ese día no hombre el otro día casi te quieres quebrar un diente era pan de ayuno pan duro cuando van a ser los niños la primera comunión un día antes los invitamos a que hagan la experiencia porque si no y con la idea errónea que se tuvo de que no ni la mastiques ¿no? pues si de eso se trata de masticarla el ayuno no es porque vaya a caer Jesús dentro de los jugos gástricos o se vaya a revolver con el pedazo de helado que te acabas de comer o la media torta que te acabas de tragar no el ayuno es parte de la preparación que tiene que ver con la cosa espiritual la gente dice mira si es con el padre caro no te puedes echar todavía una torta antes de entrar y para la comunión ya pasó la hora díganme ustedes si ese es un ayuno pues no es un ayuno no tiene nada que ver con los jugos gástricos ni que la no muérdela entonces el niño cuando lo llevamos le damos una hostia hecha ya por nosotros y ahora si cómetela está dura padre si está dura muérdela y mastícala bien porque no se va a deshacer con nada tienes que morderla y masticarla y tragártela trojón coman mastiquen tráguenselo comer su carne comer la carne del hijo de Dios esa es la comunión en cuanto obviamente esa hostia va a tardar mucho más tiempo en corromperse que quiere decir que mucho más tiempo Jesús está presente físicamente presente dentro de ti como María por eso claro que con la hostia pero bueno disfrútenlo disfrútenlo no lo pueden morder porque no se puede morder una hostia pero algún día díganle a su párroco porque no hacen esa experiencia es muy fácil agarras una corcholata entonces agarras agua harina haces masa la planas bastante para que te quede bien delgadita porque si no te la vas a por comer la planas bastante con el molote y luego con la corcholata y te quedan como estrellitas y luego ese día ese día que hagan esta experiencia entenderán a qué se refería Jesús cuando dijo tomen y coman ese día van a entender qué significa eso y a partir de ese día aunque después comas la hostia normal algo en ti habrá cambiado habrás entendido que estás comiendo realmente la carne del Hijo de Dios si tengo que darte una mordida te la voy a dar pero no me voy a ir sin que tú seas parte de mi vida sin que tú seas parte de mi vida y finalmente otra hora para agradecer el don el don recibido otra eternidad a lo mejor no tenemos una eternidad para hacerlo a lo mejor tenemos dos o tres minutos que es lo que el Padre me tendría que dar para poder cómo te agradezco Señor está dentro de ti eres un teóforo para degustarlo para agradecerle bendecirlo glorificarlo qué vas a hacer al Sagrario voltea hacia adentro encuéntrate con él platica con él absorbelo está dentro de ti te lo acabas de comer y ya pasó al alma ya no está físicamente está en el alma si pudiéramos voltear hacia el alma lo veríamos pero solamente los místicos pueden hacer eso pero lo podemos hacer en nuestra mente y en nuestro corazón voltear hacia adentro voltear hacia adentro y agradecer y agradecer no, no es que hombre como les explico quien ha conocido esto lo sabe de que estoy hablando quisiéramos que ese momento se hiciera eterno eterno otro elemento que destaco en el tema de María y por eso bueno lo que decía ahorita de tenerlo en la mano dice Lucas 2 19 María atesoraba todas estas cosas y las reflexionaba en su corazón es bien importante el recordar que estamos haciendo en esa eucaristía la palabra que usa Lucas es en griego es simbalusan que significa hacer recuento de su vida fíjense les hago nuevamente trayendo otra vez a cuento el episodio de ayer ayer yo hice un simbalusan señor como es que llego yo ahorita estoy haciendo una relación por esta mujer todo empezó con una pijama que se me olvidó y de ahí vengo trayendo todo y digo señor esto es una obra tuya el que se me olvidara mi pijama el que luego el uber y no el uber y luego el taxi y no el taxi y el cuento y la matraca hasta que llegó la persona que tú querías que yo viera es más posiblemente Dios me trajo a Tustla no por ustedes a lo mejor Dios me trajo por esa sola mujer somos tan importantes cada uno de nosotros hermanos que podría casi apostar que a lo mejor todo el propósito de este viaje no fue la predicación no les he dicho cosas nuevas todo está en la Sagrada Escritura pero esa mujer necesita esa relación a lo mejor ese es el motivo no lo sé pero ese es el simbalusa que estoy haciendo en misa que estoy haciendo aquí porque soy madre porque soy padre porque soy hijo porque estoy haciendo esto señor para qué me trajiste qué es lo que tú quieres de mí y continuamente este era una era parte de la vida de la Virgen María recordar retraer volver nuevamente al inicio cómo iniciaste tu vida cristiana cómo iniciaste en la adoración por qué te vendiste a la adoración y es empezarle a dar el verdadero sentido de por qué entraste a la adoración y es el verdadero sentido de por qué yo vine a Tuzla y a propósito de lo que les decía hace rato señor ten compasión de ellos ya todos guardaron sus velas sus velos y sus paraguas ya se acabó el aire pero ahora se nubló todo ten compasión de ellos crean por el amor de Dios crean no creemos y por eso no vemos milagros y por eso después de comulgar como no es un milagro lo que recibiste como no es carne como no es un pedazo de filete entonces no crees pero aunque seas estoecillo que no sientes nada en la lengua cuando te la tragas es Cristo hijo de Dios vivo su carne su sangre su alma y su divinidad como nosotros lo definimos en el catecismo María atesoraba estas cosas y las reflexionaba en su corazón y por eso al predicar siempre me escucharán hablar de historias de si la mujer del taxi de si tantos podría hablar de muchas cosas ya ven que continuamente se haga alguna historia porque ese es el simbalusan de mi vida podría ser un simbalusan desde como conocí yo a Dios y como Dios me llamó al seminario y como llegué a donde estoy y como soy lo que soy y encontraría en todos un Dios que me persigue un Dios que me ama un Dios que tiene un plan para mí para mi vida para mi familia para ustedes yo estoy aquí porque hace 50 años Dios me llamó no a ser sacerdote tuve un encuentro personal con Cristo y cambió mi vida y me llamó a la predicación y empecé a predicar en los camiones y en las plazas ayer vi un señor ahí cuando andaba bien llegando a la a la catedral en una esquinita estaba un pelado con un ¿cómo se llama? un atrilillo aquí una bocina que yo creo que ni él la oía y estaba ahí con su Biblia un hermano separado seguramente no y que Dios y que tiene las promesas y que esto y que lo otro yo me tuve tantito escucharlo y buh el carrete para atrás yo hacía eso en las plazas con una bocina que suena un poquito más fuerte pero yo hacía eso cuando entré al seminario a veces tenía que ir al centro había que pedir permiso y iba a ir al centro muy bien pues entonces me ponía mi moral que usé toda mi vida y ese moral mandé a hacer desde mucho tiempo mandé a hacer como unos mil volantes que tenía el plan de Dios para mi vida Dios te ama el pecado etcétera etcétera un querigma me subía al camión pagaba mi pasaje me agarraba del tubo sacaba mi folletito y les echaba un rollo a todo el camión les invitaba a seguir al Señor a que cambiaran su vida a que conocieran el reino a que renunciaran al pecado etcétera 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 terminaba con todos luego iba y me sentaba pues iba al centro a comprar papel pero ya que iba dije no se me pelan estos del camión aquí también sopas a tiempo y a destiempo con oportunidad y sin ella así empecé es el simbalusan de mi vida por eso estoy aquí por ese impulso poderosísimo que se apoderó de mi corazón y que no puede dejar de anunciar a Jesús es el simbalusan de mi vida y cuando recuerdo ayer dije chihuahua y nadie le hace caso el pobre chavo señor y hablando nada más yo me paré los demás iban y venían pero así empecé yo así empecé yo María nos invita a hacer ese simbalusan continuamente en nuestra vida finalmente cuando los cuando los magos llegaron los reyes María dice que estaba en los brazos de Jesús y se los entregó es algo que tenemos que hacer también nosotros y vuelvo otra vez al tema de la comunión en la mano María nosotros somos esas Marías los sacerdotes los ministros que ponen a Jesús en tus manos o te lo ponen en la lengua si así lo prefieres pero te lo dan tenemos que darlo hermanos el mundo hoy no es feliz y no conoce a Dios por culpa de nosotros porque no damos a este Jesús que hemos recibido a este Jesús que recibimos cada Eucaristía se queda ahí medio encerrado medio sin fruto medio nada porque nosotros no lo damos a nadie sigue siendo para la gran mayoría de los católicos la misa un rito más como el Ave María que íbamos a repetir hace rato a toda velocidad hay que cambiar María nos muestra este camino de paciencia de entrega nos muestra ese impulso que nace cuando recibimos a Cristo a partir de ese momento la vida de María no es que no fuera buena no es que no fuera santa no es que no hiciera lo que tenía que hacer como hija de casa o como prometida de José pero a partir de ese momento su vida se partió en dos y de ahí en adelante todo va a ser entrega amor servicio predicación entrega de Jesús hasta la cruz María entrega hecho pedazos a Cristo a su Padre ese Cristo hecho pedazos es el que pone el sacerdote en tu mano es el Cristo que María recibe de la cruz el Cristo crucificado no el bebecito hermoso lindo no el Cristo amigo de los jóvenes no es el crucificado hecho pedazos por ti cuando era joven más joven en mi tiempo en mi tiempo de juventud dentro de la evangelización como me gusta mucho la música tenemos un grupito y luego con el grupito evangelizábamos en las calles y de ahí oí de los hermanos separados un canto que siempre me sigue tocando el corazón que tiene que ver con ese Jesús que murió por mí ese Jesús que murió por mí cambió la vida de todo el universo y murió por mí y por eso les digo es bien posible Dios es capaz de hacer una cosa de este tamaño de pagar un viaje hasta aquí con la excusa de venirle a predicar a los adoradores para sanar a una persona yo les aseguro que la vida de esa persona jamás va a volver a ser la misma te los puedo asegurar jamás la voy a ver a lo mejor hasta el cielo esa mujer recibió ayer el amor de Dios yo no sé si Dios hizo todo esto que empezó con dejar una pijama o con una invitación del padre para venir a predicarle acá pero lo que sí sé es que uno de los objetivos que Dios tenía para este viaje era que yo me encontrara con esa mujer que no sé ni su nombre ah sí sé su nombre porque ve que dice el Uber y se llamaba igual que el hotel por eso no se puede olvidar y así se llamaba mi mamá María Eugenia hermanos la vida eucarística la vida mariana en la eucaristía o sea nos lleva a esto a esa caridad ese amor ese servicio esa compasión esa ternura a recibir a Jesús con las manos de María a un Cristo ensangrentado despedazado para que tú y yo fuéramos libres y lo recibe con paz con serenidad y con amor y siempre tengo presente la imagen de la piedad de Miguel Ángel donde está María con Jesús en sus brazos en mi parroquia donde estaba era la parroquia de la Santa Cruz y una chica que tenía mucha arte le pedí que pintara a ese cuadro esa escena y me encanta porque yo le dije hay varios cuadros que ha mandado a hacer de cómo imagino que fueron yo las cosas cuáles son los elementos los clavos todos ensangrentados recién bajados tirados por un lado la corona de espinas ensangrentada puesta por otro lado el cuerpo de Jesús hecho pedazos todavía sangrando todavía ya no sangraba ¿verdad? pero todo desecho todavía no lo lavan está la piedra donde lo van a lavar están los aceites con los que los van a lavar pero lo que recibe María en la cruz cuando lo descuelgan de la cruz es a su hijo hecho pedazos el cuerpo de Cristo amén mucho que contemplar y mucho que amar y aquí le paro porque si no ya no voy a poder seguir les dejo estas tres pequeñas explicaciones catequesis instrucciones sobre este gran misterio que ustedes adoran y los que no son adoradores si lo son a lo mejor no formalmente pero todos debemos y podemos serlo porque eso hemos sido llamados porque si no aprendes aquí a lo mejor no te dejan entrar al cielo porque es lo único que vas a hacer allá ¿usted sabe adorar? no, afuera de aquí es que va a ser acá adentro aquí nomás los que saben adorar pues es lo que va a ser toda la eternidad es que no aprendí ay que pena bueno váyase al purgatorio unos 500 años para que aprenda Dios les bendiga a todos felicidades me dejaron solo que ya ven el padre yo por eso hay que acelerar